El senador Marco Rubio resultó ganador de las primarias republicanas en Puerto Rico, pero su victoria se da en medio de una controversia por la ley seca. Precisamente sobre este asunto y otros, vamos a conversar con el comisionado electoral republicano, Edwin Mundo, a que le damos los buenos días. Saludos, Edwin. Saludos, Armando. Bueno, varias cosas en esta primaria. 300 mil dólares para que votaran 36 mil electores por Marco Rubio, que muchos dicen que se muere después del día 15 cuando pierda la Florida. Primero no votaron 36 mil, votaron 40 mil 323 personas. Tienes que entender que no es lo mismo votar en 3 mil 224 colegios que en 110 colegios en Puerto Rico. Eso hace muy difícil. Tú eres dutuado. No es fácil bajar de Ángeles al pueblo y de Nelare. No es más fácil que tú tener el colegio frente a tu casa. Por lo tanto, eso fue una de las situaciones que redujo la participación. Pero yo creo que sobrepasó nuestras expectativas, que era entre 25 y 30. La misma situación de que la gente sentía que querían acorralar, los invitó a ir a votar. Hubo filas de dos horas en Guaynado para votar. Pero ya quiere decir que la estructura del PNP no es republicana, ya es demócrata. Porque estamos hablando de un partido que tiene a mal tasado 750 mil, independientemente de quién sea el candidato. Vamos a ver cuántos van a votar. En la primaria de Hillary Sanders, es lo que tú dices. Entre populares y PNP, que tú dices que son demócratas, a ver cuántos van a votar. Ellos van a tener los 1.500 unidades abiertas. Ellos no van a abrir más de un colegio, pero van a tener 1.500 colegios abiertos para que la gente vaya a votar uno frente a tu casa. ¿Qué gana Puerto Rico con la elección de Marco Rubio? Que muchos señalan que cuando pierda la Florida se acabó el evento. Bueno, yo no creo que gana el Puerto Rico. Yo creo que el senador va a mantenerse allí en el Congreso si no ganara la presidencia. Tiene un amigo más en el Congreso. Además, quien gana básicamente es el senador Rubio, porque tiene un mensaje para llevarle a los puertorriqueños en Nueva York, en California, en New Jersey, en la Florida, en Ohio, que ahora vienen las primarias de ellos, y él puede usar el nombre de que Puerto Rico ganó, no solamente para los puertorriqueños, sino para todos los latinos que hay ahí. Ted Cruz no hubiese sido mejor opción, que quizás puede tener una oportunidad real frente a Donald Trump, y es una figura que entonces uno le pudiera a ustedes, desde su punto de vista, buscar algo más, que no es el asunto ideológico, sino para el asunto fiscal del país. Lo que tengo es que el senador Cruz no le mostró interés a Puerto Rico. Nunca se expresó a favor del estatus. Al final fue que vino a enviar un comunicado. No vino a Puerto Rico en ningún momento. Y esas cosas cuentan. Si nadie va a tu casa a buscar el voto, ¿por qué tú vas a ir a votar por alguien que no va a buscar el voto? Yo creo que no le mostró el interés a Puerto Rico, y eso al final le pasó factura. La ley seca, ese revolú sí estuvo, no estuvo, a las dos y media se estuvo, a las tres y media se desactivó, ¿es culpa del gobernador, es culpa de la Asamblea Legislativa, es culpa suya o es culpa del ICE Estrada? Yo no sé si estuvo o no estuvo la ley seca, porque nunca estuvo claro si estuvo o no estuvo. Como tú bien acabas de decir, en unos momentos estuvo, otros no estuvo. Y quien único es responsable de esto es la legislatura. Y los invito, tienen ahora dos eventos que vienen por ahí. Hay un referéndum en abril en Vieques, que si no lo quitan, allá en Utah no van a poder beber, aunque la votación se envíe que ni en Aguadilla ni en Bayamón. Así que yo creo que el momento ha llegado para que esa ley alcaica la eliminen. No hay razón para eso en este momento en Puerto Rico. Pero se dice que eso se evita, por ejemplo, para que la elección, para que los PNP y los populares no se entren a piñazo, cuando están metidos en paro. Eso se hizo antes, porque Muñoz pensaba que si los puertorriqueños y populares se ahumaban, iban a votar por la independencia. Pero ya ni borracho en Puerto Rico la gente va a votar por el PIB. No, no diga eso, Edwin. Esa es la razón. No, Edwin, no. Esa razón no puede ser. La gente del 50, pregúntale para qué se hizo esa ley. No, no, no diga eso. Oígame, pero ¿cómo te va a decir con esa salida, Edwin? Así es. Así es, Normando. ¿Viene la estadía con Marco Rubio? La estadía viene cuando los puertorriqueños aquí nos pongamos de acuerdo y vayamos a ir a la pista. A mí no me queda la menor duda que no importa quién sea el presidente, cuando haya un gobierno tanto en fortaleza como en la legislatura, en el PNP, va a llegar a la estadía. Si ahora mismo el gobernador fuera estadista, no había razón alguna para que no llegara. Aunque la consulta sea sí o no, ¿no se arriesgan ustedes con una derrota con el no? Es que para tú tener la estadía, tiene que llegar el momento que es sí o no, la admisión sí o no. Lo importante es que la definición y que el Congreso se exprese con qué razones o qué son las condiciones para que Puerto Rico se convierta en Estado. A mí no me da la menor duda de que si Puerto Rico votara así o no con las condiciones adecuadas, el 60% de los puertorriqueños van a votar por la estadía. Vamos a ver, tiempo al tiempo. Saludos. Gracias, Edwin Mundo, por estar aquí en la mañana de hoy. Ese resumen de lo que ocurrió en el proceso primarista. Vamos a ver hasta dónde llega Marco Rubio y todo este proceso electoral.